La idea es que todos se conviertan en sombras, menos nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estaban abajo. Gente, yo soy el único. ¿Total Bolt? Vamos a intentarlo. ¡Saga, saga, saga! ¡Saga, saga! Esta puede ser la buena, es que yo creo que es imbatible. ¡Hala! ¿Van a ganarme? No me maten, por favor, yo quiero ser el último. ¡Pum! Y ahora yo. ¡Mátenme con honor! No esperaba menos, gente. Lo hacemos a la vez. ¡Vaya! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TCTCH. Espero que estén bastante bien. Yo hoy 31. Dos videazos en este canal. Yo en el canal de memes también subí otro. O sea, tres videos en un día. Gente, este es un video especial porque el otro día estaba jugando tranquilo y recibió un llamado, una invocación de Hiper que estaba jugando con Dorcan y luego se unió César. Y estaban haciendo como un experimento de llenar un lobby de puro fantasmas contra nosotros. O sea, los dos primeros círculos farmeábamos. Y cuando se cierra el segundo, comenzaba la pelea, gente. O sea, no saben cuántas veces hemos perdido. De hecho, acá no están todos los intentos. Pero al final, o sea, valió todo la pena, gente. Ya lo van a ver. Y nada, se agradece a esos likeazos. Se los dejo. Oh, gente, me han regalado esto, ¿verdad? ¿Qué fue? La verdad es que Fortnite me regale un skin, ¿eh? O sea, Fortnite, gracias. Gracias. Se aprecia un huevo. O sea, nunca me hayan regalado algo así directamente en el juego. Con glider y todo. Oh, shit. Ya, bueno, ahora somos cuatro. Va a ser como el Left 4 Dead. La resistencia en una colina. Gente, los que no estuvieron, los que se metan, la idea es que todos se conviertan en sombras, menos nosotros. No nos van a atacar hasta después del segundo círculo, ¿ok? Está blanco, está blanco. Está muerto, muerto, muerto. Remátalo, remátalo. Sombras en la fortilla. A ver, gente, de ahí nos atacan como si fuera una guerra. Ok, gente, están listos. Para tener algo metido tendrían que hablar así. Ahora sí, ¿qué? No tengo nada, tío. Nada. O sea, no tengo dos armas. Ok, ya deberían estar. Ya deberían estar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? Es buena práctica de puntería. Aguante, chicos. Aguante. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Es en serio! Estaban abajo. Yo ni cuenta, güey. O sea... No me la creo. Ok. Bueno, pero así hicieron caso a la avería, así que nada. Pero nos le hicieron bien, nos subimos y ellos nos bajaron. Hemos entrenado para este momento, por favor. Avengers. Ya estamos acá en la pantera encima. Uf. ¡Ya, gente! A ver, a ver, a ver, ¿dónde están? 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 Ratones. Quieren venir por atrás todos, ¿eh? Algunos que no pueden subir todavía. Creo que si es que agachan, si es que se agachan, no los impulsa hacia atrás, ¿o sí? Sí, sí, sí. Sí, pero todavía no... ¡Oh! No, no, no. ¡Oh! ¡Me dio! ¡Adiós! ¡No, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡No perdáis, no perdáis! Ok, volví, 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 gente. Splashes para todos, lo que quieran, ¿eh? Muerto. Muerto, todavía muerto. Ah, no, no muere nadie. Splashes para todos. Cuidado que nos... ¡Oh! ¡Nos cubren volando, nos cubren volando! ¡Oh! ¡Me sacaron de la zona! ¡Qué pendejo! Esto, lo estamos luchando, gente. Lo estamos luchando. Estoy gastando todos mis splashes. ¡No, no, no, no! ¡Nos traiciones! Lo siento, compañero. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Gente, yo soy el único. ¿Dónde estás? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Hala, mierda! Gente, como siempre, les recuerdo tener un creador ahí en la tienda. ¡Bien mi mambo! ¡Yeah! No cometan el mismo error que yo. Y tienen que ver que tengan un puto. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! Hice a diferencia del blanco. Sí usas el código cejo con C y 3 al inicio. Cejo. Sí, trillo. Es cejo. Cejo, crack. Ey, es cejo. ¡Cejo! Aparte de llevarte mi corazón, podría salir en uno de mis videos. ¡Thank you! Es imposible. Ya está. ¿Cuál es el tránsito? Caballeros, están listos para el segundo día de las sombras. Más bien hay que protegernos. Ahora vemos ya los testigos donde están. Hay que protegernos, o sea que no... Uy, están usando grietas. Pero que con las construcciones nos ganan. ¡Llega, llega, llega! ¡Mira, cejo! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Y pez! ¡Estoy bien, estoy bien! Ya está, la construcción. ¡No, tú pues, cóvalos! ¡Qué es! ¡Ay, apenitas! ¡Díjale! ¿Quién se fría? ¡Aguántate, aguántate, aguántate! ¡Estoy violentando! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué pez! Ok, ok. ¡Shit! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto! ¡Me caí! ¿Dónde están los otros, los fantasmas? ¡No se atreve! ¡No se atreve! ¡Ah, qué rabia! ¡Ah, qué rabia! ¡Cuando te agachas, no te expulsa! ¡Cuando te agachas, no te expulsa! ¡No, pésar! ¡No, pésar! ¡Madre, madre! ¡Ah! Bueno, nos matamos a la mitad, o sea... ¡Vamos! ¡Gana, hiper, gana, hiper, gana, hiper! ¡No, hiper, hiper, hiper! ¡Lorkan, deja de enfarme la puta vida! ¡Joder, eres un gafe! ¿A dónde vamos? Eh, ahora aquí, aquí, al baúl, 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 baúl. Listo. ¡Venga, va, lo hacemos! ¡Lo ve los cejos, vente! ¿De el baúl? Sí, sí. Vamos a intentarlo. Pero esto va a ser difícil. Pero luego podemos escapar por el... Podemos escapar por la... ¡Ah, ya, ya, ok, ok! Pero podemos escapar por el... Ahora sí que se puede construir. Sí. Están locos, eh. Ahí entiendo lo que quieres hacer, Dorca. Lo veo, lo veo, lo veo. Diez. Nueve. Preparados, chicos, que llega, ¿eh? Empieza, eh, ya. Empieza, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Viene, viene, viene. Vente, vente, que viene, que viene. ¡Vuelve! Agachaditos todos. Coger posición. En cuanto nos vean que estamos aquí, nos van a intentar flanquear. Matina. Ok. Chao, vela, chao. Como se organicen y vengan los 30 a la vez, vamos a implosionar. ¡Oh, qué bueno! ¡Lol! ¡Córrele, córrele! Da igual, da igual. Cuidao los techos, cuidao los... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Corre, corre, córrele! ¡Corre, corre! ¡Entra, entra! ¡Lol! ¡Me recuerda! Disparen a lo que sea. Disparen a lo que sea. ¡Me recuerda! ¡Córrele, córrele! ¡Agachados, agachados, agachados! Agachados, agachados. ¡Aaah! ¡No sé qué estáis viendo! ¡Sigue disparando! ¡No para ir disparar! ¡No para ir disparar! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé qué... ¡Es que son muchas cosas! ¡Son muchas cosas! ¡Sigue, sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Puedo caer muerto! ¡Sigue disparando! ¡Yo me salo! ¡Yo me salo! ¡Yo me salo! ¡Me voy con el baño! ¡Retira, retira, retira! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Me estaban esperando! ¡Me estaban esperando del baño! ¡Qué guapo! ¡Han metido un coche aquí! ¡Solo que doy otra vez, estás de coña! ¡Han metido un coche! ¡Negasado! ¡Acampeé el baño y maté a C, joder! El poder de Doom de los guanteletes era brutal ahí. No pinta muy bien la zona, ¿eh? Mira, puede ser en la parte de Wolverine, por ahí. ¿Dónde queréis ir entonces? Al baño. Es lo único, ¿no? ¿O qué más? ¿Y si nos dividimos y cada uno va donde quiere y que los fantasmas, ¿sabes? Abusen de nosotros. ¡Ya! Es que... ¡Ya! En el puente es lo único, ¿no? O sea... ¡Comenzó! 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 Estoy en el puente, pero no es fácil meter. Vale, viene a por mí, ¿verdad? ¡Ostras, qué bueno! Ok, en el puente no es tan fácil que te agarren, ¿no? ¡Buenos días, bebés! Ok, me he matado volando. Es que es muy complicado acá. He matado a 3 de más, creo. Quedan a un 25, ¿estoy solo? Sí. ¡No, qué es esto! ¿Qué es esto? Hay zona con la que no te puedan atacar. Vamos a ver lo que dijo Hiper, creo, con la tirolina. Esta puede ser la buena, ¿eh? Es que yo creo que es imbatible. 30 segundos, chicos. Ahora sí, ahora sí. Organizamos, organizamos. Uno tiene que mirar hacia el norte y otro hacia el norte. Sí, ahí veo uno. Venga, venga, venga. Yo aguanto aquí hasta el final, ¿eh? Yo aguanto aquí hasta el final, lo tengo clarísimo. Sí, vamos ahí primero. Sí, venga, vamos a la de tres con las escobas. Una, dos. ¡Let's go! Vamos. Ahí nos están esperando, teniendo cuidado. Da igual. Bueno, no, vámonos de aquí. No, 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 no. ¿Qué haces ahí? ¿Qué salió ahí? ¿Cómo lo sabían? ¿Qué salió ahí? Es que creo que han calculado todo. Por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. ¿Qué hagas ahí? No, 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 no. You left me for dead. Si me mató a ver. ¡Hola! Me mataron en el aire otra vez. Que se demoraron un año en llegar. No, no, no. Ok. ¿Qué quedan 18 Hiper que podemos? Ya puedo disparar. No, yo estoy siendo espectador acá No, a mí no, a mí no Les estoy dando a todas con mi aim Quedan nueve sombras, yo creo que sí la hacen Acá está el otro, venga, yo soy este, no me maten por favor, yo quiero ser el último Yo soy este, yo soy este, yo soy este Ya, vean, yo les digo dónde está el otro, venga Mátalos a todos, aunque sea Cejo Ah, qué pena, ok, ok Acá está, es este Esto no es Among ¿Dónde está? Acá, 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 síganme, acá estoy, miren Está ese, en el banquito, en el banquito, ese Muere Un balecito ¡Pum! ¡Y ahora yo! Mátenme con honor ¿Quieren hacer algo especial? El rayo también, Dorca a la vez, el rayo de la bomba de Doom Ajá, ajá, nice Eso esperaba, viste No esperaba menos, gente Lo hacemos a la vez, para allá Para la vista, todo No fallas eso Lo conseguimos ¿Qué pasó? Odorca Lo conseguimos Estoy orgulloso, equipo Y por fin, qué buen sar... Cejo, Cejo no nos trae cero, tío Menos mal Por el momento, me voy, me voy Estuvo bueno, ¿eh? Me voy, me voy, contento Gracias, chico, porque bueno fue esto Gracias por venir Lo dijeron el tiempo Qué buenos tracks Claro Ya estaré ahí Nos vemos, cuídense Chau, chau Tú, que aún no te has suscrito ¿Qué? Deja de hacer tiltear a Willy ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco? Y reviente ese botón rojo De una vez ¡Alto que mi rey! ¡Soy! ¡Soy! Ya está, gente Espero que les haya gustado Deeper hizo un video Por supuesto, mejor editado Que el mío Porque de él fue toda esta idea Y nos juntó Así que nada Pásate por su canal Y por su video Que le quedó bastante bien Y de los canales De Dorkan y César Por supuesto también Así que nada, gente Feliz 31 Nos vemos por Twitch En un par de horitas Prendo stream Para ver el concierto De J Balvin ahí Y luego nos vamos a jugar Un juego tipo historia Por eso decir Como ver una película de terror A ver qué tal por ahí Si llegaron a este minuto Comenta la palabra clave Sombras S-O-M-B-R-A-S Por supuesto ya saben por qué Así que nada Te agradezco Solo el caso Nos vemos Soy Sejo Me Voy A la mirra Chau Thank you